Y ya estamos de regreso aquí en Como Cada Mañana y es momento de ponerle atención a nuestros bebés. ¿Y qué creen? Hoy tenemos bebés aquí en el estudio para verlos en vivo y a todo color, cómo se desenvuelven con las texturas. ¿Qué es esto de las texturas? Pero sobre todo, ¿cómo van a ayudar en el desarrollo de nuestros bebés? Para esto está con nosotros nuestra experta en todo lo que tiene que ver con niños, bebés, cómo ser mejores papás, cómo educarlos más, cómo apoyar su desarrollo y todo eso que parece tarea muy divertida y seguramente lo es, pero no siempre es fácil. Así que les doy la bienvenida a Ludi Pérez, por supuesto, con sus bebés y sus mamás acompañantes. Ludi, buenos días. Buenos días, Jimena, y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la estimulación sensorial y particularmente lo que son las texturas y su importancia desde pequeños, cómo estimularlo por medio de esas grandes texturas. Y pues hoy venimos muy acompañadas con dos hermosas bebés, que es, aquí está Olivia con su mamá que se llama Norma, de este lado. Bueno, ahorita van a ver. Hola, Olivia. ¿Qué edad tiene Olivia? Olivia tiene, va a cumplir cuatro meses. Cuatro meses. Tiene tres meses. Sí, tiene tres y cachito, tres y medio. Están chiquititas. Están chiquititas. ¿Y ella cómo se llama? Y acá está Samantha con Claudia, que es su mami. ¿Y cuánto tiene Samantha? Tiene cinco meses, va a cumplir seis. O sea, son bebés, bebés, Ludi. No estamos hablando de que nos tenemos que esperar a que sean más grandes para empezar con las texturas. No, tiene que ser desde... De hecho, ellas ya son mis alumnas, ya vienen a clases, pero tienen que empezar ellas desde que son pequeñitos, desde 40 días de que se dejen, estén soltaditos, pues podemos empezar a estimular por medio de texturas. Entonces vamos a pedirle a estas chiquitillas que se acuesten, por favor, y voy a quitarle sus texturas, voy a dejar la mía enfrente, ¿ok? Y el día de hoy entonces te decía Jimena que vamos a ver las texturas. Hoy quise traer unas texturas que son muy sencillas y yo que puedo asegurarle a todas las mamás, ya las que nos están escuchando, que las tienen en la casa. Puedo asegurarles que están en su casa y no necesariamente tienen que correr y comprar texturas costosas que pueden llegar a gastar su dinero cuando tienen ya las cosas en su casa. El día de hoy vamos a empezar con texturas ásperas y suaves, pero como no quiero que llore, vamos a empezar con la más suave. Como no queremos empezar con problemas. Pues sí, porque apenas estamos haciendo un poquito de freno en el estudio y vamos a empezar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, lo más importante es la emoción. ¿Qué emoción traigo yo como mamá? Si yo soy una mamá que viene nerviosa o que está ansiosa, que trae mucha prisa, entonces se la voy a transmitir a mi bebé. Es bien importante que cuando yo voy a estimular, tengo que ver primero, hacerme un autoexamen y digo, ¿cómo está mi emoción? ¿Mi emoción es una emoción tranquila? ¿Va a transmitir paz o va a transmitir ansiedad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces estas mamás deben de estar relajadas. Norma, tienes que estar relajada. Una vez que ya hice mi autoexamen, entonces ya empiezo a estimular. Hoy vamos a empezar con la suave. En este caso, para las que nos están escuchando, es como una felpita muy suave. Y en este caso, pues esta tiene como un guantecito, pero es algo muy suave. Voy a empezar por los pies y las piernas. A mí me encanta empezar por los pies, porque se van a dar cuenta que los bebés siempre tienen calcetines, tienen los zapatitos, y lo último que se estimula es esa sensación en los pies. Entonces, ahorita empezamos por los pies para ir subiendo la textura. Entonces, le vamos a decir a Olivia, le vamos a decir a Samantha, que son nuestras modelos, este es tu pie derecho, y vamos a empezar a masajear por medio de círculos. Entonces, toco nuestro pie izquierdo, pierdo derecho y digo, esta es una textura, se siente suave, está en tu pie derecho, se siente rico. ¿Cómo sentimos esa emoción? Y es algo muy importante, Jimena, que tenemos que ver la expresión que haga en la cara. ¿Cómo se va a sentir? Bueno, Olivia está atenta a todo lo que tú dices, Es muy buena alumna. Muy buena alumna, pendiente de todo lo que tú dices. Y para las personas que están en Radio Ludi, vamos a decirles que esto que están usando como guantes, es de estas que usamos como microfibras para sacudir y para limpiar. Qué bueno que lo haces exactamente, que lo pones exactamente bien específico. Es algo que tiene que ser una textura suave, como para sacudir, es una textura suave. Entonces, tu pie derecho se siente suave. Observamos el rostro de nuestro bebé y vemos si le gusta. Si le gusta, le decimos, la textura suave te gusta, te agrada, se siente rico. Vamos a subir a nuestro cuerpo. Entonces, vamos a tocar nuestras rodillas y decimos, hacemos círculos y decimos, hacen tus rodillas, se sienten suave. Ahorita, si te diste cuenta, Jimena, a cada una le dio un color. Entonces, esto es para que ellas, pues poco a poco vayan teniendo conocimientos por medio de los colores. Siempre les doy un color específico. A Samantha le tocó naranja porque viene naranja. Para que combine. Para que combine, es porque, bueno, ahorita, pero es para que ella, entonces, toda esta semana, ella podría trabajar con el color naranja. ¿Sí me explico? Para que ella, pues, empiece a relacionarlo y a asuciarlo con algo divertido. Ahora vamos a pasar lo que es la cabeza. Bueno, en este caso, ahorita está haciendo mucho frío en el estudio, por eso no las vamos a destapar. Pero siempre tenemos que trabajar con un pañal y una camisita muy delgada. Entonces, pasaríamos a su pancita y le diríamos, este es tu pancita. Para que tengan, esto es mayor contacto con las texturas, Ludi, porque si tienen la ropa, pues, no hay tanto contacto. Exactamente, no van a percibir la sensación tan suave. Vamos a pasar a la cabeza y decimos, esta es tu cabeza, se siente suave. Estamos haciendo círculos. ¿Se me explico? Observamos. Siempre es bien importante observar qué es lo que ellas manifiestan. Si manifiestan desagrado, no te gusta porque se siente, ahorita vamos a seguir viéndolo. Y, por último, dejo manipulando que ella pueda tocar este objeto. A mí me gusta mucho dejarlo siempre hasta el final, que ellos puedan tocarlo. ¿Para qué? Porque para fomentar la paciencia. Te vas a dar cuenta que los niños desde el principio son muy inquietos, muy impacientes, quieren todo agarrar. Entonces, ahorita yo le di ya, dice toda la textura en su cuerpo y al final ella puede tener ese premio de poder manipularlo, de poder sentirlo. Entonces, estás tocando con tus manos, tus manos sirven para tocar, se siente suave, se siente rico, se siente agradable. Y, pues, empezamos así a trabajar las texturas. Porque a veces podemos pensar que no tiene caso decirle que el pie derecho, que la rodilla, que la mano derecha, que la izquierda, porque decimos, de todas maneras, ni saben cuál es su pie derecho, ni entienden, ni hablan. Cuéntame un poquito, ¿para qué es esto? Esto es para que ellas vayan, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que está utilizando el pie izquierdo, es para que ellas sepan en dónde están sintiéndolo. Aunque tú digas, ellos no tienen este conocimiento, es su cuerpo y pueden tener esa manera de percibir. Entonces, una vez que lo perciben, automáticamente el conocimiento se almacena. Y cada vez que yo lo ponga en el pie izquierdo, va a decir, ah, este es mi pie izquierdo, se siente suave, se siente rico. Ahora vamos a pasar a la siguiente textura. Ahora vamos a poner una muy áspera. Siempre pasamos así, de lo muy suave a lo muy áspera. Nada de que medias tintas, de que poco a poquito, Ludi. Para que ellos perciban esa gran diferencia. Entonces, trajimos, esto es como un, ¿cómo se llama? Como un cepillo para la ropa. Y lo que vamos a hacer es que vamos igual, con nuestras piernas vamos a raspar en nuestro pie y le vamos a decir, esto es rasposo, se siente áspero. Y vamos a observar la expresión que haga en nuestra cara, no les va a gustar. Si te das cuenta con Olivia, empiezan, hoy Somantina, empiezan a hacer esto, sus piernas las retraen, hacen esas yotras. No les gusta. No les agrada. No, porque se siente rasposo. Entonces le decimos, en tu pie izquierdo se siente áspero, no te gusta, porque se siente rasposo. Es bien importante que tengamos esa congruencia con lo que yo estoy sintiendo, con lo que estoy diciendo. Si yo estoy viendo que está haciendo una expresión negativa, no te gusta esta rasposa. Si Samantha se quiere ya ir corriendo. No, es que ya va a volar. Ahora vamos a las piernas, las piernas, vamos a ver cómo se sienten las rodillas. Estás a tus rodillas. ¿Cómo se sienten? Se sienten muy rasposas, muy ásperas. ¿No nos gusta o sí nos gusta? Es bien importante que veamos eso, esas expresiones que ellos hacen. Ahora, si no nos gusta, entonces le decimos, por ejemplo, ellas te están portando muy bien, porque no están llorando, pero si estuvieran llorando, no te gusta, por eso lloras. Es bien importante cada cosa, decirle qué es y para qué es y cómo se siente. ¿Ok? Vamos a pasar en la cabeza como si estuviéramos diciendo, ay, a ver con Olivia, vamos para hacerle como un tipo peinado en la cabeza y le decimos, esta es tu cabeza, se siente rasposo, se siente áspero y termino manipulándolo en las manos, que ella lo pueda sentir, lo pueda palpar. Que sienta, no tienes, ay, qué bueno, yo pensé que iban a llorar, empezamos con lo suave para que no lloran. Ahorita vamos a ver la gran diferencia entre lo áspero y lo rasposo. Vamos a dividir el cuerpo a la mitad como si estuviéramos viendo una línea a la mitad de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que voy a agarrar de un lado, voy a agarrarlo suave y en otra mano voy a agarrar una muy rasposa, por ejemplo, la esponja pequeña. Esto es una esponja para lavar los trastes, esto es todo para lavar. Y entonces, lo que voy a hacer es que en una pierna voy a decirle esto es suave y en la otra pierna voy a decirle esto es rasposo, es áspero. ¿Listos? Y ustedes van a ver las sensaciones, sus piernas se van a abrir, se van a arquear. ¿Lista Samantha? Esto es suave y esto es rasposo. Ahora, la otra cosa que es bien importante aclarar aquí es el mensaje que yo estoy transmitiendo. Estoy transmitiendo un mensaje que es importante el conocimiento. A veces nada más decimos esto sí y lo pasamos tan rápido que ni siquiera nos damos tiempo de compartir esa experiencia, ese momento con nuestro bebé. Entonces, es bien importante que estemos diciéndolo despacio, lento, no hay ninguna prisa. Bueno, aquí a veces tenemos que hacerlo más rapidito, pero en casa tenemos que hacerlo de una manera de espacio. ¿No nos gusta? Ahora, toquémoslo en las manos. ¿En las manos cómo se sienten? ¿Estás amante? ¿Estás listos? Tocan en las manos. ¿Cuál les gusta más? Si se van a dar cuenta que normalmente los suaves se lo quedan y los ásperos lo desechan. Ya no lo tocan. Olivia quiere los dos. Olivia le gusta los dos. te vas a ver si se estuviera raspando. Entonces, este es como lo más importante dentro de lo que son las texturas para que ellos puedan percibir y puedan relacionar todo lo que son las sensaciones suaves y ásperas. ¿Cuánto tiempo, Ludi? ¿Cuánto tiempo jugamos con ellos en este sentido? Si ellos se dejan, podemos, por ejemplo, hoy trajimos más texturas. por ejemplo, puede seguir con nuevas texturas. Si ya están un poco inquietos, entonces ya finalizamos y decimos, ya terminamos. Por último, quiero decir de la estimulación, decir que, por ejemplo, es súper importante el estímulo positivo. Una vez que ya terminó, terminamos en este, entonces hacemos un aplauso, un beso, un abrazo para concluir nuestro... Como trabajo. Como decirle, te portaste muy bien. Te portaste muy bien y ellos, se llama estímulo positivo para que ellos quieran seguir reforzándolo de esta manera. Ludi, me encanta. Pues ahí está ya la recomendación para todas las mamás y papás que están en esta etapa con sus bebés. No hay límite, no importa que el bebé sea un poquito más grande, que ya sea un niño, igualmente pueden jugar con texturas y estimular este desarrollo. Y si ustedes quieren saber a qué edad tienen que empezar o si ya tienen un niño de uno o dos años, qué tipo de texturas hay que utilizar y cómo jugar con los niños a través de las texturas ya en edades más avanzadas, por supuesto, Ludi nos va a dar sus datos. Así es, bueno, estamos siempre en el número 664-171-2135 para que hagan sus consultas en la página de Facebook como Ludi Taller o Ludi Pérez y agradezco mucho, mucho, mucho el segmento, agradezco a estas hermosas mamás con sus chiquillas hermosas y pues a ti, Jimena, por recibirnos aquí en Como Cada Menino. Ay, nosotros encantados que nos vengas a refrescar con estos bebés y sus mamás y además que nos des información que a todos en casita nos sirve porque el que no es hermano es tío, es abuelo o abuela, mamá, tía, amiga y de repente te encargan al bebé de tu amiga y dices, ¿qué hago con eso? ya tienes algunas herramientas que puedes utilizar que contribuyen a su desarrollo Ludi. Y lo más importante es que tenemos que ser pacientes y pues siempre todo el tiempo tenemos la capacidad para aprender así es que cualquier estímulo es positivo para ellos no importando si tenemos tiempo o no es bien importante cada cosa decirles cómo se llama y para qué es.